Es difícil pensar en llegar sin antes Con mi gente contar que alimentan las ideas Te aplauden, te elogian y critican en tu andar Unos me aman, otros me odian sin razón Pero yo a todos les entrego el corazón Realizando la faena, les dibujo a mi lanera Esa charanga banera, como Dios me bautizó Luego llega la fama, muchos me reclaman Y hay un Dios en la cima que siempre examina Y con gran autoridad, pone todo en su lugar No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo Es por eso que vivo mi vida tranquilo Ahora gracias quiero dar a mi pueblo Por hacerme popular Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, yeah, yeah, yeah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchís! Ya me están matando poco a poco Y ya me estoy volviendo lobo Son tantos momentos que mi mente no olvidará Ya tengo tus besos pero siempre te pido más Si digo te quiero para amarte una eternidad Tú siempre respondes mentiroso di la verdad Por tu amor Siento que me muero Por tu amor Ya no puedo más Por tu amor Si me niegas eso creo que mi alma no resistirá Por tu amor Yo daría la vida Por tu amor Y esa es la verdad Por tu amor Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das Ay, amor Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti, por ti, por ti Ay, amor Ay, amor Tú no confías en mí Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Oh, no Y yo me muero por ti ¡Vamos, matale! Cuando estoy durmiendo sueño con la felicidad Entrar en tu cuerpo y bañarme en tu manantial Por tu amor Y cuando despierto me golpea la realidad Por tu amor Tú siempre respondes Mentiroso di la verdad Por tu amor Siento que me muero Por tu amor Ya no puedo más Por tu amor Tú no confías en mí Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti ¡Vamos, matale! Ay, amor Es lo único que te pido en esta canción En esta canción Pero dale alegría, alegría, alegría mi corazón En mi corazón Es lo único que te pido en esta canción Pero dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido en esta canción Pero dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido en esta canción Es lo único que te pido en esta canción Pero dale Es lo único que te pido en esta canción Pero dale Es lo único que te pido en esta canción Pero dale Es lo único que te pido en esta canción En esta canción Dale, 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 dale Lo único que lo pido es que esta canción En esta canción Dale Ay, 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 ay ¡Helme! ¡Chuchi! Sabe que me están matando poco a poco Y ya me estoy volviendo loco Con tu amor Siento que me muero Con tu amor Ya no puedo más Por tu amor Si me niegas eso creo que mi alma no resistirá Por tu amor Yo daría la vida Por tu amor Esa es la verdad Por tu amor Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das Ay, amor Ay, amor No confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Si yo te quiero a ti Ay, amor No confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Buenas noches, Cuba Voy a hacer un tema ahora Que todo el mundo conoce Un tema histórico de la charanga banera Seguramente lo van a reconocer Está hecho para todas las mujeres que están aquí Se titula Mi estrella Así que Así que Quiero guardar El más duradero Pero se nos va Igual que las veces que te puedo hablar Tú eres Quien protagoniza un beso Que en sueños Yo trato de repetir Tú eres El tema de mis excesos Ahogados en tus despechos Tienes miedo a llegar a ti Tú eres mi estrella Y nadie es igual Y aunque salgo tarde Te quiero gritar Que te amo Te amo Sin poderme contener Con pasiones Con pasiones Que te hagan mi buque Tú eres mi estrella Mi cine informal No hay otros actores No hay más personal Yo te quiero Yo te quiero Como nadie lo escribió Mis guiones Mis guiones Se transforman en amor En amor Ay, 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 ay Charangabanera Venidos a tu manera Yo Mi rico La, 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 die, ló La, 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 die, ló Lala la, 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 la Ay, 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 a Lala la, la, la AHÍ Tú eres Mi cielo Mi luna Mi estrella Tú eres Mi goza Mi niña Más bella Oye Tú eres Mi mamita Chul Oye mamita como tú, ninguna tú eres Finchula, chini, chini, chula. ¡A mí si tú me lo das, lo que lo daré, ¡ay, qué rico será lo que vamos a hacer! Si te paga tu corazón, yo te doy todo mi amor, tu amor por mi corazón será una linda multiplicación. A mí si tú me lo das, yo te lo daré, ay que rico será lo que vamos a ser. Siempre quise estar junto a ti, por siempre yo te haré feliz. A mí si tú me lo das, yo te lo daré, ay que rico será lo que vamos a ser. Yo traigo un nuevo estilo para que goces con mi charanga banera, hazlo a tu manera, arrima de nena. A mí si tú me lo das, yo te lo daré, ay que rico será lo que vamos a ser. Lo que vamos a ser, lo que vamos a ser. A mí si tú me lo das, yo te lo daré, ay que rico será lo que vamos a ser. A mí si tú me lo das, yo te lo daré, ay que rico será lo que vamos a ser. ¡El Rodrigo! ¡El Rodrigo! Mami si tu me lo das, yo te lo daré ¡Ay que rico será el que vamos a hacer! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Mami si tu me lo das, yo te lo daré ¡Ay que rico será el que vamos a hacer! Mami si tu me lo das, yo te lo daré ¡Ay que rico será el que vamos a hacer! ¡Guapapapapará! ¡Guapapapapá! ¡Como dice! Mami si tu me lo das, yo te lo daré ¡Ay que rico será el que vamos a hacer! ¡Guapapapapará! ¡Lo quiero más fuerte! ¡Como dice! Mami si tu me lo das, yo te lo daré ¡Ay que rico será el que vamos a hacer! Estrenó, estrenó... ¡Estrenó! ¡Helder! Dice mi corazón que no puede más No puede ni pensar, no puede respirar Porque se enamoró de una fanática Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Ahora estoy enamoradísimo de una fan, fan, fanática mía Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Ahora estoy enamoradísimo de una fan, fan, fanática mía Ella me iba a ver todos los días, con ilusiones y fantasías Carteles con mi nombre, mi fotografía, al final ni caso le hacía ¡Qué fallo! Pero la vida es como es, al ver su cara linda me acostumbré al brillo de sus ojos Cantarla en mis canciones, sentir las emociones que yo le provoqué Ahora la veo en mis sueños, ahora la veo en la luna Ahora miro sus fotos y las beso una por una Ahora la veo en mis sueños, ahora la veo en la luna Ahora puedo decirle que como ella no hay ninguna Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Ahora estoy enamoradísimo de una fan, fan, fanática mía Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Ahora estoy enamoradísimo de una fan, fan, fanática mía Dice mi corazón que no puede más, no puede ni pensar, no puede respirar Porque se enamoró de una fanática Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Fue algo tan nuevo, fue tan diferente, yo nunca pensé que me fuera a dar tan fuerte Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Ella me luchó, puso tanto amor, y ahora me tiene guardadito en su congelador Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Ay, mamá, se dice por ahí que me enrugaste con tu abracadabra Vida, 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 eso era lo menos que yo quería Pero por mis fanáticos y mis fanáticas quiero cantar esta linda melodía Ay, ¿dónde están las fanáticas mías? Las que me siguen de noche y de día Como mío, cuidado, como mío, yo no quiero liar ¿Dónde está? ¿Dónde está la mía? La que me busca de noche y día ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están los míos? Con los míos no quiero liar ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mía? La que me busca de noche y día ¿Dónde están? ¿Y dónde está la mía? Para regalarles mi vida ¿Dónde están? ¿Dónde están los míos? Seguro que sí Yo no quiero liar Yo no quiero liar ¿Dónde están? Que son tan buena gente Que siempre están en mi mente ¿Dónde está? ¿Dónde está la mía? La que me busca de noche y día ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi fanática? ¿Dónde están? ¿Dónde están los míos? ¿Dónde? Los míos no quiero liar ¿Dónde están? ¡Mano pa' arriba a la mía! ¡Mano pa' arriba a los míos! Mi fanático ¿Dónde están? Y lo voy a necesitar Por si me caigo ¡Ey! Están soñando Mi fanático ¿Dónde están? Y lo voy a necesitar Por si me caigo ¡Ey! Están soñando Y mi fanático ¿Dónde están? ¿Dónde? Los voy a necesitar ¿Pa' qué? Por si me caigo ¡Cáeme yo! Están soñando No, estoy delirando Mi fanático ¿Dónde está? Venme arriba, te voy a alegrar tu vida Por si me caigo, yo soy lo que necesitas Seguiré No, no ¿Dónde? Por si me caigo Seguro que no ¿Dónde? 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 A ver Por si me caigo Para ti, ¿dónde están? 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 Por si me caigo Un, dos, tres Ladies and gentlemen Welcome to Charanga Haganera Por si me caigo Que lindo Si, me gusto Una bulla fuerte Para mi charanca Voy a hacer un tema basado en una historia real Y el coro dice Ella me dejó ¿Cómo? Ella me dejó y se fue Por un cantante famoso Que se jade por la TV Ella me dejó ¿Cómo? Ella me dejó y se fue Por un cantante famoso Que se jade por la TV Ven acá y después el tipo lo dijo Me dejó por una estrella Que del cielo se cayó Y ahora quiere recogerme Porque el famoso soy yo Vamos Me dejó por una estrella Que del cielo se cayó Y ahora Y ahora quiere recogerme Porque el famoso soy yo Y ahora Se pone como se pone Cuando me ve ¿Por dónde? Se está cantando por la TV Y yo pregunto Si ese tema es nuevecito de paquete ¿Cómo se lo saben? Son charangueros Y ustedes Son charangueros ¿Son charangueros? Sí Entonces Nos vamos Fata Matura ¡Gente! ¡Gente! Oye Camila Dale Siente el televisor Y me va a salir la habanera Viene echando candela Ella me dejó Ella me dejó Y se fue Por un cantante famoso Que sale por la TV Ella me dejó Ella me dejó Y se fue Por un cantante famoso Que sale por la TV ¡Ajá! ¡Qué locura! Me desperté temprano Como cada mañana Y para mi sorpresa La mujer que yo amaba Andaba por la calle Con maletas y todo Un tipo la esperaba Con un carro de oro Salté por la ventana Para ver quién se llevaba La mujer de mis sueños Que con otro volaba Entonces me di cuenta Que era un hombre famoso Que salía en la tele Y eso está peligroso ¡Por eso! Ella me dejó Me dejó Ella me dejó Y se fue Se lo perdió Por un cantante famoso Que sale por la TV Ella me dejó Ella me dejó Y se fue Por un cantante famoso Que sale por la TV Pero ella no creía Que yo estaba creciendo Que pronto cantaría Con la orquesta del momento Que volverá a sentirse Que volverá a sentirse mía Que revivir mi nueva vida Y compartirla día a día Gozar de mi alegría Y no es así Y no es así No, no Porque esto se acabó Se acabó Se terminó Ya yo no quiero más nada Con ella no vuelvo yo Que ella me dejó Que ella me dejó No, no, no Que ella me dejó Y se fue Por un cantante famoso Que como yo Nunca la va a querer Que ella me dejó Que mujer Que ella me dejó Y se fue Se fue No está Cambió mi vida Mató mi felicidad Que ella me dejó Sin piedad Que ella me dejó Y se fue Ahora va llegando La hora En que dirá Que estoy arrepentida Que ella me dejó Lo siento querida Que ella me dejó Y se fue Pero el que fue amantilla Perdió la silla Y perdió La pacotilla Dilo Randy Ella Me dejó Y en el cielo se cayó Y me abandonó Y ahora quiere recogerme Porque el famoso soy yo Y ahora sueña Con pedirme Un autógrafo Y en el cielo se cayó La vida es dura Y ahora quiere recogerme Porque el famoso soy yo Pero con ella No vuelvo yo Y en el cielo se cayó Y ahora quiere recogerme Porque el famoso soy yo Dale mambo Pa' que siga andando Y ahora Se pone como se pone Cuando me ve Por donde Cantando por la TV Llama a todo el mundo Pa' que vea En la tele a su nene Se pone como se pone Cuando me ve Cantando por la TV Y como el suyo ya no tiene fama Ella me llama y me llama Se pone como se pone Cuando me ve Será que estás atacada Cantando por la TV Recuérdate, relájate Olvídame Ya no te vuelvo a querer Se pone como se pone Cuando me ve Sí, vaya, vaya Cantando por la TV Si tú te fuiste Qué mala suerte Te lo perdiste Se pone como se pone Cuando me ve Llévate el aviento Cantando por la TV Cantando por la TV Mano pa' arriba Cantando por la TV Sí Cantando por la TV Sí, sí Cantando por la TV Cantando por la TV Dime cómo voy Dime cómo estoy Cómo tú me ves Cantando por la TV Pensé que estaba soñando Pero ya me desperté Estoy por la televisión Penetrando en tu corazón Cantando por la TV Hoy por la TV salgo yo Y tu famoso se derrumbó Cantando por la TV Que felicítame Ya estoy en el timpare Que felicítame Cantando por la TV Que felicítame Ya estoy en el timpare Que felicítame Que felicítame Cantando por la TV Cantando por la TV A ver si me encuentras Cantando por la TV Ya estoy en el timpare Cantando Cantando por la TV Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Characabalera La que tu médico Te presentó Soy yo Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Characabalera La que tu médico Te presentó Son más de 15 años Dándote por todos los lados Metiéndome en tu cuerpo Como un fin de este poña Por eso es que me cuba yo Me sigo pegado Y ahora no hay quien me pare Ni me quite lo bailado Lo que está acá Voy a preguntar ¿Dónde está la gente Que vino a charanguear? Pregó la medicina Pa' ponerte a guarachar Por eso no me caigo Y sigo haciendo popular Soy yo Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Characabalera La que tu médico Te presentó Soy yo Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Characabalera La que tu médico Te presentó Ay, a veces se comenta Que estoy loco de remate Pero con mi locura Te mantengo siempre en hacke Y no te doy de mate Porque si de amor te mato Entonces no podría disfrutar De tu arrebato Mi charanca rica Mi charanca buena La que todo te receta Para curar tu pena Mi charanca fuerte La que pa' ti pide salud Y mucha, mucha suerte Soy yo Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Ay, ¿qué? Characabalera La que tu médico La que tu médico No te receta Soy yo Soy yo Ahora si mi charanga está Soy yo De moda Soy yo Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Ay, tú bien lo sabes mamita Yo tengo la medicina Que tu cuerpo necesita Soy yo Sé que está colado En tu casa soy yo Sé que tiene loca Tu vecina soy yo Que la charanga pa' aquí Que la charanga pa' allá Soy cubano Soy popular Ese soy yo Oye, mira Ay, eso nadie me lo quita Ese soy yo Como dice la Oana Eso nadie me lo va a quitar Ese soy yo Vaya Ese soy yo Vamos, vamos, vamos Ese soy yo Tú lo sabes Ese soy yo Ah, mano pa' arriba Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Son quince años Matan zumbao Será que veo a caramelao Cuando camino por todos los lados La gente dice que estoy pegado La gente me corre melao Y la sabrosura del agua La va callao Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Y ya no hay nadie Que me quita lo bailao Ay, te pide los rabos Con mi vena Me corre melao Y la sabrosura del agua La va callao Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Y ya no hay nadie Que me quita lo bailao Con mi vena Me corre melao Es una gracia Que Dios me ha dado Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Ya todo el mundo Lo sabe Que aquí no hay nada inventao Con mi vena Me corre melao Allí dice la mala lengua Que es que yo estoy embrujao Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Ay, no hay que tengo a mi habana Bailando con mi tumbao Con mi vena Que corre melao Que yo soy charangero Charangero soy yo Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Gracias suerte Don Carisma Fue lo que a mi me tocó Con mi vena Me corre melao Oye, mira Y la sabrosura de la Juana Va callao Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Y un bastón con un sombrero Aquí en mi pecho Guantao Y me vení A recogerse Ten cuidado Ten cuidado Oye, mira Porque este año Sigo escapao Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Pegadito a la capa de un sombrero Y ya no hay nadie Que me quite lo bailao Ay, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Ay, por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Peado Y ya no hay nadie Que me quite lo bailao Es tu trabajo Que me ha costado Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Y ya no hay nadie Que me quite lo bailao Por eso aquí en La Habana Yo sigo pegado Y ahora voy a hacer, ya tú sabes, voy a hacer el tema más popular de este año, el tema que ha puesto a abarachar La Habana, Cuba y parte del extranjero, el tema se titula, este es mi charanga, la gente lo conoce como la camisa negra. Entonces, Andy. Dices que ya no me quieres, que no soy tu tipo, que no soy tu guía, después de tres años me dices que no soy el hombre de tu fantasía, quieres olvidarme y no puedes, estoy en tu mente y tu vida, y ayer te encontraron llorando, contemplando una foto mía. Y tú dices que no, pero sí, y tú dices que sí, pero no, y tú dices que ya no me quieres, que el amor en ti ya se acabó. Y tú dices que no, pero sí, y tú dices que sí, pero no, 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 yo sé que en el fondo tú sientes algo igual a lo que siento yo. Sé que te quedarás conmigo porque te conozco y vas a regresar, ay Dios, no digas más que no me quieres, si por mí te mueres basta de jugar, si sigues de mi enamorada, y no lo quieres aceptar, yo solo te puedo decir que así como te quiero te puedo olvidar, dice que no, pero sí, 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 dice que sí, pero no, 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 tú dices que ya no me quieres, que el amor en ti ya se acabó, dice que no, pero sí, 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 dice que sí, pero no, 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 yo sé que en el fondo tú sientes algo igual a lo que siento yo. Vamos allá. Seré, seré, seré Ay, 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 ay Ya estoy aquí nuevamente Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' refrescarte la mente Dice que no, pero sí Ay, cómo me tiene esa mujer Dice que sí, pero no Me tiene como un loco Ya no la puedo entender Dice que no, pero sí Y esto no me hace daño Si soy el tipo del año Dice que sí, pero no Tú dices que no, pero no te creo Tú dices que no, pero sí Y cuando te creo A mí me da mareo Dice que sí, pero no ¡Vete, dale! Por eso Tengo la camisa negra Oye, negra Ojo negra, tengo el alma Ajá Si tú no me das un beso, mamá Te suspendo la charanga ¿Qué va? Tengo la camisa negra Ojo negra, tengo el alma Si tú no me das un beso, mamá Te suspendo la charanga Tengo la camisa negra Ojo negra, tengo el alma Si tú no me das un beso, mamá Si tú no me das un beso, mamá Te suspendo la charanga Te la suspendo Te la suspendo Te la suspendo, mamá Te la suspendo Te la suspendo, mamá Tengo la camisa negra Ojo negra, tengo el alma Si tú no me das un beso, mamá Te suspendo la charanga Ay, 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 ay Charanguera, dame tu amor Pa' llevarte a mi vacilón que te gusta Porque esta es mi charanga La charanga que te encanta Esta es mi charanga La charanga que te encanta Ven, si tú no me das un beso, mamá Y me quedé para que lo haga Y no, si usted ven pa' que lo haga Ven pa' que lo haga Ven pa' que lo haga Ay, Dios, mi characera Ay, Dios, mi characera Preparados Ya ni una dos Chiara quera ¡Vamos, Patrita! ¡Vamos, Patrita! ¡Vamos! ¡Vamos, Patrita! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Eso me gusta! ¡Vamos, Patrita! ¡Vamos! 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 De esas que salen pa' la carretera Sobre la gran quicera Y con la moda se la tiran fuera De esas que salen pa' la carretera Y con la moda se la tiran fuera De esas que salen pa' la carretera Y con la moda se la tiran fuera De esas que salen pa' la carretera Una chica riquísima Y con la moda se la tiran fuera De esas que salen pa' la carretera Y con la moda se la tiran fuera Era una chica fantástica Para culera Si, si Un, dos, tres, ah Vamos Ya yo no sé qué voy a hacer con ella Dale, dale Chera, muchacha bella Pequena estrella que en este barrio yo vi crecer Chera, cuando nos vemos Estremecemos porque el amor no quiere entender Que cuando ríe confirmo lo mucho que yo la adoro Pero me agranda el abismo su par de muelas de oro Que cuando viste a la moda su ropa ciña su talle Descuro que mi bolsillo no alcanza pa' eso decae Chera, no me provoque Yo sé que hay otros que pueden trate a saciar la sed Chera, te quiero mía Y a la traición de insatisfacción no me arriesgaré Porque a pasear yo te llevo si encuentro la gasolina Cuando mi primo Facundo me preste la vergovina Porque lo mío me lo ganó fuera de todo el invento Yo sé bien a dónde llevan todos tus experimentos Mira cómo dice Chera, déjate de mirar Que tú miras vieja Porque la economía mía tiene su manera Ay, yo no sé qué pasa con ella Chera, déjate de esa herida Chera de mi vida Chera, déjate de mirar Ay, chera, déjate de mirar Ay, chera, que tú miras vieja Porque la economía mía tiene su manera Ay, yo no sé qué pasa con ella Chera, déjate de esa herida Chera de mi vida De esta borrachera, chera Tiene de la economía mía Ay, chera Y vamos, y vamos, que te lo diga Porque la economía mía Tiene su borrachera Chera Ay, chera ¿Qué pasa con chera? Tremenda borrachera, chera Tiene la economía mía Ay, yo no sé qué voy a hacer ¿Cuándo será que mis brazos la vuelvan a tener? ¿Cuándo será que mis brazos la vuelvan a tener? Increíble, yo hasta te vi crecer La economía no me da la rumba, no es como ayer Chera, cuando chera Ay, tú eres candela y me enreda Chera, tienes que entender Chera, cuando chera A lo mejor para el año que viene todo puede ser Chera, cuando chera Pero yo, de todas formas te quiero Ay, chera mía Quiero pombo y pombo y pombo fería Allí por ti voy a cruzar Aunque me cueste la vida Ay, chera mía Ay, yo Quiero pombo y pombo fería Mira, voy a empeñar lo que tenga Voy pa'l medio de la vía No puedo perder la esquina Ay, chera mía Ay, yo lo mía Quiero pombo y pombo fería Por eso mira Si es un pombo, si es chera Me está llamando Qué rica sería Ay, chera Ay, la vida mía Quiero pombo y pombo fería Dale, dale Ay, chera mía Quiero pombo y pombo fería Ay, chera mía Quiero pombo y pombo fería Mira Ay, cómo te quiero a ti Quiero pombo y pombo fería Ay, ay, no Quiero pombo y pombo fería Ay, yo quiero que Quiero pombo y pombo fería Oh, 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 oh Quiero pombo y pombo fería Ay, chera de mi vida Ay, chera de mi amor Ay, aquí tengo un gran dolor Ay, producto de tu partida Ay, solo espero que algún día Ay, cuando escuches mi canción Ay, renaja en ti la ilusión Ay, porque tú a mí me querías Ay, vuelve pronto, por favor Ay, que tú eres la niña mía Ay, chera, ¿cuándo será que yo te vuelva a ver? ¿Cuándo será que yo la vuelva a tener? Ay, chera, ¿cuándo será que yo te vuelva a ver? Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo mi querer Ay, chera, ¿cuándo será que yo te vuelva a ver? Estoy muriendo de amor Por culpa de esa mujer Ay, chera, ¿cuándo será que yo te vuelva a ver? Por eso, mira, por eso a ti te digo que Ay, chera de mi vida Oye Ay, mano pa' arriba Ay, chera, ¿cuándo será que yo te vuelva a ver? Ay, chera de mi vida Dale, dale Mamita, yo te quiero a ti Pero tú Tú no me quieres, ¿no? Ay, chera de mi vida Si ya se acabó el querer Si la rumba no es como ayer Se va, se va, se va, se fue Que se vaya, que no vuelva a ver Ay, que yo contigo no quiero Se va, que se vaya, que no vuelva a ver No vuelva la tazonera Yo te quiero más Ven, 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 ven Si va, que se vaya, que no vuelva a ver Uy, sexto Yorifto Yo no volviendo Yo no volviendo Hoy 살ita, solita, solita, no vuelva a ver La guarantormás Vale, va, ya, vaya Que no vuelva a ver Si va, que se vaya, que no vuelva Oye primo, un, dos, un, dos, tres, eh Ajá, esto no para, esto es pa' que baile desde ahora hasta mañana Así que al dices tú, mi yo, porque esto dice así, come on Vano pa' arriba la gente la moña, vano pa' arriba la gente la moña Sube la mano así, y una muria la gente la moña Esto es timba comoña, repito Vano pa' arriba la gente la moña, vano pa' arriba la gente la moña Sube la mano así, y una muria la gente la moña Esto es timba comoña Ajá I wanna make good dance Let me show you, let me show you One, two, one, two, three, four I wanna make good dance Muchas gracias ¡Hasta la próxima curva! ¡Chau! 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 Atención bailadores, hoy el cielo estará parcialmente nublado Con vientos muy fuertes y grandes probabilidades de chubascos y turboradas Ay, ay, yo les recomiendo que cierren puertas y ventanas Que vienes con de la Habana Soy el mal tiempo que va Arrasando por la ciudad Recorriendo caminos estrechos y dejando su techo La terrible tempestad Oh, no, no El huracán de tus sueños Que sopla con un gran genio Tirando rafagas de buen sabor Que me acercan a ti para ser tu dueño El frente frío que envuelve tu cama Y que en la noche tu cuerpo reclama La gran tormenta de los corazones Que lloran mi dicha por los rincones La brisa de los malos comentarios Que me persiguen y acechan a diario El ciclón de la Habana Todos me llaman El frente frío que envuelve tu cama Y que en la noche tu cuerpo reclama La gran tormenta de los corazones Que lloran mi dicha por los rincones La brisa de los malos comentarios Que me persiguen y acechan a diario El ciclón de la Habana Todos me llaman Yeah, yeah Llegó a la puerta Tráncala Ciérrame la ventana Pero ciérrala Pero abre tu corazón Llegó el ciclón de la Habana Y llegó el ciclón ahora Avísenle a las bailadoras Que puede ser muy peligroso A mil kilómetros por horas por ahora Tráncala La puerta Tráncala Ciérrame la ventana Pero ciérrala Pero abre tu corazón Llegó el ciclón de la Habana Déjame entrar en tu cuerpo Déjame entrar en tu alma Que mi ciclón sí tiene un sabor Arrollador Y de esto nadie se salva Tráncala La puerta Ciérrame la ventana Pero abre tu corazón Llegó el ciclón de la Habana ¡Vamos! Pero abre tu corazón ¡Vamos! Llegó el ciclón de la Habana ¡Llegó! Lo que te gusta Lo que te encanta Pero abre tu corazón Llegó el ciclón de la Habana Noticia de última hora El ciclón más musical del Caribe Alcanzó la máxima categoría Es alarmante lo que está sucediendo Este ciclón viene acabando Y viene diciendo Cualquiera me sirve cualquiera Pa' mi gozadera Me sirve cualquiera Porque yo soy tu charanga Hasta el día que tú quieras Cualquiera me sirve cualquiera Pa' mi gozadera Me sirve cualquiera A mi manera Porque yo soy tu charanga Hasta el día que tú quieras Cualquiera me sirve cualquiera Pa' mi gozadera Me sirve cualquiera A mí me sirve cualquiera Ay Pa' formar mi gozadera Cualquiera me sirve cualquiera Pa' mi gozadera Me sirve cualquiera No es cuapería, es con alegría que vine a comerme a la gente mía Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea Y hasta que Dios quiera Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea Todos mis hermanos, todos mis cubanos Cualquiera, me sirve cualquiera Pa' mi gozadera, me sirve cualquiera El que sea El mundo hay menos Ay, que aquí no hay miedo Ay, charanguero Ay, charanguera Ay, dime si te encanta Si esta es mi charanguero Ay, charanguera La que te gusta Si el ciclón de la banera Que tú te encierras Ay, charanguero Mi gozadera Ay, charanguera Ay, charanguera Si el ciclón de la banera Que tú te encierras Ay, madre Ay, charanguero 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 Gracias.